Es muy fácil anunciar el abono de tren gratuito en un lugar como Madrid, donde los trenes funcionan, los trenes son nuevos, donde ustedes han ejecutado el 184% de los presupuestos, pero en Cataluña, donde solo han ejecutado el 35% de los presupuestos, donde acumulan una deuda en infraestructuras que es vergonzante y donde se encuentran el 40% del total de los trenes más viejos de toda España, su medida solo va a servir para que la gente que viaja con tren Renfe en Cataluña siga llegando tarde a sus trabajos, pero ahora de manera gratuita y solo de septiembre. Los trenes no tienen que ser gratis, señor Sánchez, los trenes tienen que funcionar y lo que ustedes no cuentan a la gente, pues del todo gratis vienen los recortes.